En el Poder de Consumidor encargamos una evaluación a la agencia ProBatio de todas las iniciativas que se presentaron en el Senado y en la Cama de Diputados para enfrentar la obesidad en las dos legislaturas anteriores. Es entre 2012 y 2018. En ese periodo se presentó la emergencia por parte de la Secretaría de Salud, la primera emergencia epidemiológica por obesidad y otra por diabetes que se presenta en el mundo. Digamos nada más que las muertes por diabetes en el 2000 eran 46.000. En el año 2016 fueron 106.000 muertes. Vivimos una emergencia, tenemos de los mayores índices de muertes por diabetes y en esos dos periodos se presentaron 56 iniciativas. Ninguna importante fue aprobada, fueron desechadas o fueron guardadas. La presencia de las grandes corporaciones, de las refresqueras, de las de comida chatarra dentro del legislativo hizo que ninguna iniciativa pudiera ir adelante para enfrentar esta epidemia de sobrepeso y obesidad que está afectando principalmente a los niños. Sin embargo, podemos comparar qué pasó en Chile, qué pasó en Perú. Ahí sí el poder legislativo ha actuado y tienen en Chile, en este momento, una regulación con etiquetados muy claros que los niños pueden entender para poder hacer elecciones más saludables. Tienen una regulación muy clara de la publicidad que no permite la publicidad de alimentos y bebidas que no son saludables dirigidas a niños y que incluso han quitado algunos de estos personajes de las cajas de cereales, de las cajas de cualquier tipo de producto para atraer la atención de los niños. Entonces, lo que estamos nosotros presentando en este estudio comprobatio es que las legislaturas anteriores, las dos legislaturas anteriores, tanto como COFEPRIS y Secretaría de Salud, hemos demostrado que fueron cooptadas por la industria, que invitaron a la industria a sentarse a evaluar las políticas de obesidad cuando son esas empresas las que deben ser evaluadas. Que COFEPRIS estableció un etiquetado frontal diseñado por la industria que nadie entiende y que ahí hay una sentencia que dice que viola el derecho a la salud, el derecho a la información. COFEPRIS y Secretaría de Salud fueron cooptados, pero también fue la legislatura, fueron los diputados y los senadores que no han hecho nada para enfrentar una epidemia que es una de las peores que existe a nivel global de sobrepeso y obesidad en nuestro país. COFEPRIS y Secretaría de Salud